Hola, soy Diana Paola y esta vez me tocó enfrentarme al bowl de la verdad. ¿Populares o divinas? Populares, obvio, porque yo era patina. Ay, ya me rompí. Ay, una disculpa. Lo más sencillo es complicado. Dice, cita improvisada o bien planeada. Ambas. Primero, aprendan a besar. Dos. No sé, yo creo que los besos robados son bonitos también. Otro tipo de beso podría ser esos que se toman su tiempo y que se sienten bonitos, que te dan amor. Lo más gracioso que grabaste en lo más sencillo es complicarlo todo. Tal vez va a ser un spoiler, pero el musical de If I Can't Have You, que está dentro de la peli, fue una de las cosas más graciosas porque normalmente yo no bailo muy bien, que digamos. Entonces, bueno, lo hacían todo el tiempo con esa peluca gigante, es que se veía muy gracioso y aparte nos divertimos un montón entre todos. Y yo creo que esta onda del baile me divirtió muchísimo. Misiela, vete al espejo y ve lo hermoso que eres. Tu autenticidad va a valer más que cualquier cosa físicamente. Yo nunca, nunca... Aquí no hay shots, ¿o sí? Yo nunca, nunca... Este, no sé. Ay, es que soy malísima en estos juegos. Es que estos juegos se juegan con alcohol. Muchachos, no así, así, ahí se va. Son las 11 de la mañana. Ay, no, mejor paso. Pues se acabó. Vencí a este maravilloso bowl de la verdad, que la verdad estuvo tranquilón. Por eso, en lugar de lo de yo nunca, nunca, yo creo que con unos tequilas hubiera estado más divertido. Pero me la pasé muy bien. Los quiero, les mando mil besos. Y no se pierdan lo más sencillo es complicarme todo. 26 de enero, su lancienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!